hace falta la corona. Así es, siguen los artistas llegando al país para grabar con toquicha y también señores, Bad Bunny tiene un problemita por ahí, así que vamos a enterarnos de las noticias internacionales del espectáculo, así que adelante con este reportaje. Acón y Lápiz Consciente sorprenden con el lanzamiento de una nueva canción llamada Intocable, que cuenta con casi medio millón de vistas en la plataforma de YouTube. El reconocido cantante Ricardo Arcona cantó en el Metro de Nueva York y pasó por Desapercibido. El artista decidió ir a cantar al Metro, expresó en sus redes sociales que nadie lo reconoció y este amenazó con volver de nuevo. Se hace virar un pequeño corte de la canción Lindas de la tan mencionada colaboración de Rosalía y toquicha. Recientemente, aunque hasta el momento Rosalía no ha confirmado, se han hecho virales algunas fotografías donde se le vea junto al cantante puertorriqueño Raúl Alejandro y ambos han publicado fotos en Instagram en el que se evidencia que coinciden en el espacio, tiempo e incluso han llegado a lucir las mismas prendas de ropa en momento. Bad Bunny, envuelto en un tremendo brollo, ya que la policía de Puerto Rico investiga un supuesto fraude denunciado por una mujer al comprar presuntamente unas taquillas por 400 dólares para entrar al concierto que ofrecerá Bad Bunny en la Isla del Encanto y las que ella nunca recibió. Según dice la joven estafada Diana Fernández, esta vio el anuncio en las redes sociales donde una persona las vendía y después de pagarle, este la bloqueó. Estas son algunas de las informaciones de las internacionales, estuvo con ustedes Junior Jiménez.